Bienvenidos al Break TV Hey! Arrancamos porque estamos Team Don Omar y con esta celebración que también va a tener y premiación especial en Premios Lo Nuestro aparte que viene con toda después de su gran break en la carrera artística que ha tenido Yo creo que es importante mencionar que Don Omar es uno de sus artistas bien reales, ¿verdad? Él se tuvo que ir un poquito del medio y decir, bueno, vamos a reconectarnos, vamos a hacer algo diferente Llega este año que además es un año muy cabalístico en términos de declaración de cosas, de emprender nuevas cosas Don Omar llega con este tour a Norteamérica, Canadá específicamente, 15 de marzo y 17 en Montreal 15 de marzo Toronto, 17 en Montreal Pues obviamente dando un show y un espectáculo muy, muy, detalle internacional como lo es No, y con esos himnos que lo hemos dicho en programas anteriores que pocos artistas a la hora de sacar música pueden anclar esa música que no pasa de moda y Don Omar es una de ellas, por eso precisamente lo estuvieron premiando en premios y el premio ícono en premios Lo Nuestro en donde yo estoy, pero ahí ansiosa esperando quién le va a entregar el premio qué homenaje le van a hacer y cómo se va a ir porque hay que reconocer algo a él no se le pasan los años está intacto, aparte está como antes está intacto intacto, ella siempre ahí pues echando, mejor dicho, flores porque sí se le tiene que echar flores a esos artistas que han tenido esa capacidad de sostenerse por generaciones Don Omar tiene una carrera de más de 35 años y bueno, su primer lanzamiento que fue en 1988 lo catapultó, lo empezó a catapultar El Rey de Reyes no es un nickname de gratis él lo es, definitivamente y algo que lo es, es que el Rey siempre los lleva a los mejores eventos a los mejores conciertos así que yo los invito a que vayan a nuestras plataformas digitales porque vamos a estar llevando esa experiencia a todos ustedes para el concierto que no se lo pueden perder nuevamente este 15 de marzo en donde va a estar buenísimo porque yo sí me voy a ir a perrear hasta abajo eso sí es que hasta abajo soy yo y hasta abajo soy yo oígame, ese tipo, ese tipo de canciones son las que definitivamente a mí me atraparon yo llevo en la industria tocando música varios años ya queriendo un poquito más el reggaetón o el género latino pero Don Omar definitivamente es una leyenda por donde tú quieras que lo mires ¿verdad? leyenda y pionero leyenda y pionero ¿verdad? leyenda y pionero Gracias.